Hola, mi nombre es Carla García, soy desarrolladora de software y les voy a platicar acerca de cómo hacer comunidad cambió mi vida. Bueno, para ello voy a requerir un poquito de contexto. Yo, bueno, estudié ciencias de la computación en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ahí como que mi primer momento de no encontrarme fue pues el ver que éramos muy pocas chicas. Yo venía pues de un colegio de humanidades en el que era muy común pues que hubiera mitad y mitad o más o menos, muy equilibrado. Entonces el primer momento fue pues que de pronto no me hallaba. De ahí pues lo primero que, mi primer acercamiento con hacer comunidad pues fue empezar pues a hablarle a mis compañeros, o sea, pues a intentar integrarnos porque pues me di cuenta de que en nuestra área a veces hay muy poquita coerción de nosotros, ¿no? Pero pues ese, ahí yo no me di cuenta de que estaba haciendo comunidad, solo era como de pues le voy a hablar a mis compañeros, pero me gustaría pues decirle a todas que pues es el primer momento en el que empezamos a juntarnos. Ya después, justo terminando la carrera, fue cuando yo me empecé a dar cuenta exactamente de qué era la comunidad en cuanto a nuestra área, ¿no? Al desarrollo de software, a tecnología. Fue porque de alguna manera llegó a mí un tuit de una persona, de una chica de hecho que quería organizar un FliSol, que es un festival latinoamericano de instalación de software libre, y estaba buscando a quien le ayudara a organizar. Yo aún no he acabado la carrera y yo dije, ah, pues, pues yo voy. No, no tengo muchas cosas que hacer, el software libre me gusta y decidí entrar. En este momento fue que pues abrí una puerta a un mundo muy chido, ¿no? En el que he recibido como que muchísimo apoyo y yo he podido compartir de las cosas que sé, porque me di cuenta de que en las comunidades no importa qué tanta experiencia tengas, siempre vas a tener algo que compartir para seguir invitando a más personas a unirse y no unirse como que a una secta o algo así, ¿no? Sino que pues tal cual, estar juntos, a poder apoyarse, a poder encontrarse. A mí me cambió la vida, por eso lo menciono, en el título, en la manera en que a partir de este FliSol yo conocí a muchísimas personas que pues tal vez en el momento solo fue como que, ay, qué padre, sabes de Linux, sabes de redes neuronales o manejo de versiones, lo que sea. Pero después han sido personas que han persistido en mi carrera ya ejerciendo como profesional y de muchas maneras. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de hacer una estancia en otro país para la cual no pude obtener una beca, pero tenía una invitación. Bueno, no tenía que pagar ninguna inscripción, pero no tenía manutención. Entonces, pues enteró a alguien de estas personas de esta comunidad y lo compartió con más personas y tal cual me dieron donaciones. O sea, ni siquiera como esperando algo ni nada. Solo fue como, ah, pues conocemos a Carla de aquí o ni siquiera la conocemos, pero ya vimos pues que necesita esta ayuda y me apoyaron, ¿no? Eso cubrió de hecho gran parte de mi vuelo. Después de eso, otro evento en el que seguí. Bueno, eso me hizo como que pues continuar cerca, ¿no? Después de eso me llenaron de consejos sobre cómo comenzar mi vida laboral. Sobre cómo negociar tal cual un salario, cómo prepararme para una entrevista de trabajo. Y pues ha sido como una gran guía y camaradería en este trayecto, ¿no? Y pues también ha habido pues comunidades tanto mixtas como de mujeres. Por ejemplo, Tecnolatinas, Temactiani, que tal cual hacen eventos que son así como que en los que puede estar muy cómoda compartiendo con otras mujeres. Como en este mismo, el Día de Mujeres en Programación y pues la verdad, bueno, perdón, Mujeres en Desarrollo. Y la verdad es que yo no he encontrado como algo que se compare a ser comunidad en desarrollo como otras skills que podríamos tener. Para mí ha sido como un apoyo en todo tipo de decisiones. Y también para tomar diferentes oportunidades y participar en eventos como, por ejemplo, pues este, ¿no? En el que todas podemos compartirnos y pues crecer, de ser muy chiquitas hasta, pues no sé, dirigirlas nosotras mismas. Y pues eso es lo que tengo para compartirles.